Tú, tú eres el imán y yo soy la metad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo si aceleré el pulso Ahora, ya, ya me estás cruzando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito La conocen, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Para todos ustedes, esta selección de canciones incluye el famoso Despacito ¡Vamos arriba! Sí, sabes que ya llego un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Oh, mi mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy la metad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo si aceleré el pulso Bueno, ya, ya me estás cruzando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero recorrer tu cuello despacito Deja que te diga que fue sano ruido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Quiero disfrutar de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube! Quiero ver ganar tu pelo Quiero ser tu reto Quiero ser desayunos a mi pancaro Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu amellito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y yo para llenar la vida con esa, baby Despacito Quiero recorrer tu cuello despacito Deja que te diga que fue sano ruido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero ser desayunos a mi pancaro Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Despacito Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Contale a quien te quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti No olvido ver, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre está a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas siempre como el aire No soy de ti ni de la vez Y como quien te mueve cuando tuya atreves Ese movimiento se dice que me entretiene Sabe manipularme bien con tus caderas No se porque me tienes en lista de espera Me dices con aire que voy haciendo y desatiendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sintiendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares volar por esta mala propaganda Baja que te digo la que come en el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco voy detrás de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Preguntare a quien tu quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca tuve una mala idea de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre está tu manera Yo te quiero aunque no fueras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tau a siempre es como el aire No solo hay de ti ni de nadie He 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 eh He 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 Nadie He 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 eh Nadie Nadie, nadie, nadie Fijaos Le digo nena como tu ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Que que se complica cada vez que la veo La música y lo que yo quiero jar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo porque esta Si le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Si le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intentes, al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, si es mi guay Pero dime como hacerlo para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, consejame Yo quería decirle, que me importa Pero está complicado, yo lo tengo porque está Si le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado, piqui, 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 piqui Si le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominita y el méxico, me lo confirmó Y la carina y el méxico Domínicamente, Colombia eres globo Y en San Coma 40,000ander, se va para la derecha El mundo se está sumando El mundo se está sumando El mundo se está sumando ¡Suscríbete al canal!